Niño se gasta más de 5 mil pesos mexicanos en diamantes y su mamá me pide ayuda Imagínate que estás así como si nadie de pronto ¡Ah no mames wey que pedo! A ver espérate que pedo Recibes un correo como este Hola Vicente, espero estés bien Te cuento que soy la mamá de uno de tus seguidores El cual hizo una cosa muy mala y necesita tu ayuda Mi hijo el día de hoy tomó mi tarjeta y gastó 5 mil 430 pesos en Free Fire Se bugueó algo porque solo quería la recarga doble de mil pesos Pero el banco le cobró todo eso Quería preguntar si tú puedes ayudarnos con ese dinero Los 5 mil 430 para hoy necesitamos ese dinero Gracias por leerme Te paso los datos de la tarjeta de crédito a mi número para que me marques y me deposites el dinero lo más rápido que puedas Soy la señora Lorena De verdad Vicente, nos surge el dinero Este niño No amigos, cuando lo leí la verdad me dio muchísima risa Pero más que risa si me puse a pensar que todos en nuestra vida o al menos en una etapa Llegamos a hacer cosas así y buscamos ayuda y buscamos justificar lo que no A lo mejor lo has hecho, lo has visto, no sé Pero obviamente ese niño el que escribe Se ve en la lógica del correo En cómo redacta, en cómo me pasa el número y me dice que pregunte por su mamá Para hacerse pasar por ella No amigos, de verdad que me dio muchísima risa No lo justifico pero todos hemos pasado por alguna vez algo similar Hemos mentido tratando de arreglar el error Y es que 5000 baros es muchísima plata, al menos en México hay muchas cosas que puedes hacer Te digo algunas de ellas como para que veas Hablemos como una persona sin tanta responsabilidad A lo mejor te puedes comprar un teléfono, una tele o un monitor Un procesador gamer que te corra bien varios juegos Unos 10 funcos que es a mí lo que me está gustando últimamente Una laptop, te podrías comprar una laptop para ver pelis Irte de vacaciones un fin de semana No sé, puedes hacer muchas cosas con ese dinero Pero un adulto necesita pagar una renta, servicios, despensa, gastos médicos, deudas, inversiones No sé, tu colegiatura, necesidades básicas Inclusive la cama en la que estás vale dinero, ¿no? Por verlo de una forma No sé qué hacer Luego dicen que esto es poca ética del creador, que es buena Deja tu like si crees que sea buena idea contactar a la mamá Y pues la mamá no tiene la culpa, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Seguramente es un niño como de 10 años, 9 años Se le hizo fácil agarrar la tarjeta Yo creo que es de crédito Porque esas tarjetas no tienen un límite O sea, o sí la tienen pero es muy alto Entonces imagínate ella trabajando en año nuevo Echándole ganas para que el chamanco tenga donde dormir Y este güey agarra y deshace como quiere, ¿no? Así que, pues, ¿por qué no me apoyan con eso? Sí me gustaría No sé si esa deuda completa la pueda cubrir Porque entenderán que pues vamos iniciando el mes El año, mejor dicho Pero sí podemos hacer algo inclusive bueno, ¿no? Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna vez hicieron esto? No sé, me gustaría leerlos Así que vamos a echarle muchas, muchas ganas Al inicio de año Vamos con todo Este año tú y yo la tenemos que romper como nunca Este es nuestro año Estoy segurísimo que tú y yo la vamos a hacer Vámonos con toda la fe Y sobre todo muchas gracias por seguir aquí Espero que este video te haya gustado Que te hayas reído un poco Y hayas dicho ¡Hijodela! Piense mucho Éxito en todo En sus partidas Que Dios me los bendiga Nos vemos pronto Bye